Mel Gibson, el actor de la película Overwhelming en la historia de Hollywood. A menudo actúa y dirige historias que involucran a un individuo, quien es perseguido y lucha por la justicia. A menudo ha retratado a un viudo, en películas como Mad Max, las secuelas, serie de películas The Letal Weapon, Braveheart 1995, The Patriot 2000, Science 2002 y Edge of Darkness 2010. Las 100 mejores estrellas de cine de todos tiempo. A menudo retrata a los hombres que buscan venganza, por el asesinato de familiares o amigos. Nacido, 3 de enero de 1956 en Picskill, Nueva York e. U, nombre de nacimiento, Mel Colunzi y Lerard Gibson, altura, 5, 9 y 3 cuartos, 1,77 metros. Historia de vida, Mel Colunzi y Lerard Gibson nació el 3 de enero de 1956 en Picskill, Nueva York e. U, como el sexto de 11 hijos de Hatton Gibson, un guardafrenos del ferrocarril, y Ann Patricia, Rayleigh, Gibson, fallecida en diciembre de 1990. Su madre era irlandesa, del condado de Longford. Mientras que su padre nacido en Estados Unidos es en su mayoría de origen irlandés. Mel y su familia se mudaron a Australia a fines de la década de 1960, instalándose en Nueva Gales del Sur. Donde nació la abuela paterna de Mel, la cantante de ópera Contralto Eva Mailot. Después de la escuela secundaria, Mel estudió en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney. Actuando en el Instituto Nacional de Arte Dramático junto a los futuros actores del cine Judy Davis y Geoffrey Rush. Después de la universidad, Mel tuvo algunas temporadas en el escenario y protagonizó algunos programas de televisión. Finalmente, fue elegido para protagonizar las películas Mad Max, 1979, y Tim, 1979. Coprotagonizadas por Piper Lowry, el pequeño presupuesto de Mad Max lo hizo conocido en todo el mundo. Mientras que Tim le ganó un premio al Mejor Actor del Australian Film Institute, equivalente al Oscar. Más tarde, pasó a protagonizar Gallipoli, 1981. Lo que le valió un segundo premio al Mejor Actor de la AFI. En 1980, se casó con Robin Moore y tuvo siete hijos. En 1984, Mel hizo su debut estadounidense en The Bounty, 1984. Que coprotagonizó Anthony Hopkins. Luego, en 1987, Mel protagonizó lo que se convertiría en su serie de firma, Lethal Weapon, 1987, en la que interpretó a Martin Riggs. En 1990, 1990. Asumió el interesante papel protagónico en Hamlet, 1990, lo que le valió algunos elogios críticos. También hizo más entrañable a Forever Young, 1992, y al algo inquietante de Man Without a Face, 1993. 1995 trajo su papel más famoso como, Sir William Wallace, en Braveheart, 1990, 1995. Por la cual ganó dos Oscar a la Mejor Película y al Mejor Director. A partir de ahí, hizo éxitos taquilleros como The Patriot, 2000, Ransom, 1996, y Payback, 1999. Hoy, Mel sigue siendo un magnate superestrella internacional, continuamente encabezando las listas de poder de Hollywood, así como las listas más hermosas y más sexys. Esposa. Robin Moore. 7 de junio de 1980. 23 de diciembre de 2011. Divorciada. Siete niños. Personalidad. A menudo actúa y dirige historias que involucran a un individuo. Quien es perseguido. Y lucha por la justicia. A menudo ha retratado a un viudo. En películas como Mad Max. Las secuelas. Serie de películas de Lethal Weapon. Dravegeart, 1995. The Patriot, 2000. Sines, 2002. Y Edge of Darkness, 2010. A menudo retrata a hombres que buscan venganza. Por el asesinato de familiares o amigos. Características rugosas. Pinceladas. Voz rica y grave. Perforación de ojos azules. A menudo juega personajes enojados o desquiciados. Estilo de actuación intensa. Logro. Clasificado 12 en la lista de la revista Empire. Reino Unido. The top 100 movie Stars of All Time. Octubre de 1997. Nacido a las 5 menos 15 de la tarde est. Elegida por la revista People USA como una de las 50 personas más bellas del mundo. 1996. Educado en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Australia. Asistió a la escuela de teatro con Judy Davis. Jugaron Romeo y Julieta juntos. Elegido por la revista People como una de las 50 personas más bellas del mundo. 1991 sobre 90. Formado en NIDA. Instituto Nacional de Artes Dramáticas. Al igual que Judy Davis. Otros compañeros estudiantes. Durante su tiempo allí. Incluyó a Colin Friels. Otorgado la O. Oficial de la Orden de Australia. El más alto honor de Australia. A mediados de 1997. Compañeros de habitación con Geoffrey Rush después de la Universidad. El Instituto Nacional de Arte Dramático. Cuando estaban juntos en una compañía de actuación. Llamada Jane Street que estaba. Afiliada con unidad. Geoffrey Rush se formó en la COC Kumime School en Francia. Empezó a actuar solo porque su hermana presentó una solicitud a sus espaldas. La noche antes de una audición. Se peleó y su cara fue duramente golpeada. Un accidente que le ganó el papel. Primero estudió drama en la Escuela de Teatro de Nueva Zelanda. Toy Wakari en Wellington. Nueva Zelanda. Después de ser aceptado. Completó el curso y lo usó como una entrada al NIDA en Australia en 1975. Él y su esposa se conocieron a través de un servicio de citas en Australia. Tiene un riñón en herradura. Dos riñones fusionados en uno. Posee una compañía de producción. Icon International. Con sucursales en los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Clasificado 15 en la lista anual. Power 100. De Premier 2003. Había ocupado el puesto 17 en 2002. Su voz en Mad Max. 1979. Fue doblada para el lanzamiento de la película en los Estados Unidos. El médico que lo entregó al mundo se cree que es Charles Sweet, abuelo del cineasta Jay Russica. Fue parte del movimiento denominado La Nueva Ola Australiana por la prensa. Eran un grupo de cineastas e intérpretes que surgieron de Down Under casi al mismo tiempo a principios de la década de 1980 y encontraron trabajo en otras partes del mundo. Otros miembros incluyen a la actriz Judy Davis y los directores George Miller, Gillian Armstrong y Peter Weir. Fue el primer actor australiano que recibió un millón de dólares por un papel en el cine. Casi rechazó el papel de William Wallace en Braveheart 1995 porque pensó que era demasiado viejo para el papel. Le preguntó a los productores si podía dirigirlo en su lugar. Se llegó a un compromiso, él podría dirigir la película si acepta retratar a Wallace. Su padre, Hatton Gibson, trasladó a la familia del estado de Nueva York a Sydney, Nueva Gales del Sur, Australia. En 1968, después de ganar como concursante en Geopardy. 1964. Para la pasión de Cristo. 2004, que dirigió, escribió y produjo, gastó 25 millones de dólares de su propio dinero. En 1992. Comenzó a investigar para la película que no se estrenó hasta 2004. Tiene nueve hijos de tres mujeres, siete hijos de su matrimonio con Robin Gibson, su hija, Hannah Gibson, nacida en 1980. Hijos gemelos, Edward Gibson y Christian Gibson, nacido en 1982. Hijo, Willie Gibson, nacido en 1985. Hijo, Luis Gibson, nacido en 1988. Hijo, Milo Gibson, nacido en 1990. Hijo, Tommy Gibson, nacido en 1999. Hija, Lucía, nacida en 2009. De su relación con Oxana Grigorieva. E hijo, Lars, nacido en 2017. Con su novia Rosalyn Tross. Otoño 2001. Hijo, Christian Gibson. Es estudiante de primer año en la Universidad de Colorado en Boulder. Fue considerado para el papel de James Bond en The Living Daylights. 1987. Y GoldenEye. 1995. Antes de que Timothy Dalton y Pierce Brosnan fueran elegidos respectivamente. Albert R. Broccoli lo rechazó por el primero porque no era británico y rechazó el último porque estaba ocupado con Braveheart. 1995. Clasificado almohadilla 10 en la lista anual. Power 100. 2004 de Premier. Había ocupado el puesto almohadilla 15 en 2003. Él es el actor mejor clasificado en la lista de 2004. Tiene su propia capilla privada en su terreno donde asiste a misa todos los días. Fue elegido como el 48º Greatest Movie Star de todos los tiempos por Entertainment Weekly. Clasificado número 1 en la lista. Celebrity 100 list de Forbes en 2004. Fue la celebridad mejor pagada en 2004 con un salario reportado de 210 millones de dólares de sus ganancias de The Passion of the Christ 2004. Más un potencial de 150 millones de dólares que aún no se ha contabilizado. Hizo más dinero que Oprah Winfrey. 210 millones de dólares. J.K. Rowling. 147 millones de dólares. Tiger Woods y Michael Sumacher. 80 millones de dólares cada uno. Y Steven Spielberg. 75 millones de dólares. En 2004. En portugués. Mel. Significa. Miel. Su línea familiar se remonta a varias generaciones en Australia. Pero sus antepasados originalmente provenían de Irlanda. Escocia e Inglaterra. Antepasado de John Gibson. Hacia 1601. Se le ofreció el papel de Elliot Ness en The Untouchables. 1987. Pero tuvo que declinar porque ya estaba trabajando en Lethal Weapon. 1987. Rechazó el papel de Harvey Dent. Two-Face en Batman Forever. 1995. Debido a conflictos de programación con Braveheart. 1995. Vendió su casa en Connecticut en julio de 2010 para resolver su divorcio con su ex esposa Robin. Cuando Apocalipto 2006 finalice. Planea donar seis réplicas de pirámides mayas y varias aldeas cinematográficas. Dirigió una presentación nominada al Oscar Andrew Garfield en Hacksaw Rage 2016. Está esperando su noveno hijo con su novia Rosalind Ross. Es el noveno hijo para él y el primer hijo para ella. Septiembre de 2016. Amigos con Jodie Foster y Robert Downey Jr. Trabaja con Survivor Misba Project, un grupo benéfico que brinda ayuda de emergencia a los sobrevivientes del holocausto en Europa del Este. Ha luchado con el alcoholismo. Espej personal. Me gusta dirigir mucho mejor. Es más divertido. Eso es todo. Es esencialmente el mismo trabajo, que es contar historias, pero usted tiene más control sobre la forma en que desea contar la historia. Es un alto lo amo. Mis miedos. Todo, desde tener miedo de que me quede sin crema para mis copos de maíz hasta que alguien me corte las partes de mi cuerpo. Sobre su participación en Braveheart 1995, como actor, director y productor, si vas a usar tres sombreros, será mejor que crezcas dos cabezas más. No hay salvación para los que están fuera de la iglesia. Lo creo. Ponlo de esta manera. Mi esposa es una santa. Ella es una persona mucho mejor que yo. Honestamente. Ella es como, episcopal. Iglesia de Inglaterra. Reza. Cree en Dios. Conoce a Jesús. Cree en eso. Y no es justo si ella no lo hace. Ella es mejor que yo. Pero eso es un pronunciamiento de la silla. Voy con eso sobre sus creencias religiosas. No he terminado. Soy un trabajo en progreso. Todavía soy extremadamente deficiente. Siento un extraño parentesco con Michael Moore. Intentan enfrentarnos en la prensa. Pero es un holograma. Realmente no tienen nada que ver el uno con el otro. Gracias por mirar. Suscribirse para la biografía de Moore.